¡Cantar en los ejércitos! Osué Migares, la voz de los cristianos Pro-pro-pro-producciones Migares Más suerte que nunca Más suerte que nunca Presentas Radio Público les desea Un feliz cumpleaños en este día Que Dios les bendiga y les den mucha bendición Estas son las mañanillas Que cantar en el avril Hoy por ser El día de tu salto Te vas a cantar Reflexiones cristianas Reflexiones con un mensaje cristiano Iniciamos ¿Qué razón tenías papá? Cuando me dijiste que a mi edad Aún no estaba preparado para controlar mi vida Que era yo muy joven Que esperara un poco más de tiempo Y luego tú mismo me ayudarías a independizarme Y sin embargo Preferí no escucharte Te dejé con la palabra en la boca Y me fui de la casa Según yo A comerme el mundo a rebanadas Repetiste una y otra vez Que tú y mi mamá Solo querían lo mejor para mí Y que sus regaños No eran por desamor Trataste de explicarme Que la comprensión No significaba darme siempre la razón Y a pesar de ello En muchas ocasiones Preferiste ceder Y callar Con esa actitud conciliadora Que adoptaban Con tal de que yo no cumpliera Mis constantes amenazas Mientras yo los acusaba De ser los peores padres ¿Qué razón tenías papá? Cuando te acercaste a mí Y me suplicaste que viviera Conforme a mi edad Porque la juventud es como un suspiro del alma Y cuando nos damos cuenta Los años nos llevan ventaja Me suplicaste que no abandonara la escuela Porque de ello dependería Gran parte de mi vida en el futuro No cometas el mismo error que yo, hijo Me dijiste en aquella ocasión Y sin embargo mi respuesta fue tajante ¿Tú qué sabes de eso? Lo que pasa es que tú ya estás viejo No sé cómo no te cansas De estarme dando sermones Fue por eso que Solo llegué hasta la secundaria Recuerdo que mi madre me sentó cariñosamente En sus piernas Y me habló de las mujeres Explicó que una relación de pareja Va más allá de la atracción física Y la pasión Platicó cómo se conocieron Y la manera en que la conquistaste De la forma en que se ama a los hijos Del respeto por la esposa Y el cariño con el que se le debe tratar Y ya ves papá Apenas cumplí la mayoría de edad Y me tuve que casar Por esa falta de responsabilidad ¿Qué razón tenías papá? Cuando antes de marcharme de la casa Intentaste detenerme Y con lágrimas en los ojos Me aclaraste Algún día tú también serás papá Y me vas a entender hijo Y pago a eso Te miré fijamente a los ojos Y te dije Yo sí seré un buen padre A mis hijos No los voy a estar fastidiando tanto Dejaré que sean lo que ellos quieran Y que sean felices Y en un tono más soberbio remetí Yo voy a ser mejor que ustedes Me aconsejaste que pasara lo que pasara Viviera como viviera Nunca me humillara ante los demás Porque la dignidad no se vende No se pierde Y hasta la libertad tiene sus límites Y apenas me sentí libre Aproveché para emborracharme Con mis amigos hasta desfallecer Desperté tirado en una calle Sucio Mal oriente Me atreví a pedir limosna Y ante la desesperación Se me hizo fácil robar Aunque me advertiste Que el enemigo no estaba en casa Sino en las calles Disfrazado de falsos amigos Absurdos placeres Y dinero manchado ¿Qué razón tenías papá? Cuando me adelantaste Que si abandonaba el hogar Mi madre moriría de pena y tristeza ¿Y yo qué hice? Me burlé de ti Te aclaré que si eso sucedía Sería por tu culpa Por la vida tan estricta que nos dabas Por tus exigencias Y por tu concepto de la disciplina Y la responsabilidad Porque cuando llegabas a la casa Hacías llorar a mi madre Con tus ridículos obsequios ¿Cuánto tiempo tardé en comprender Que esas lágrimas Eran de alegría Y no de dolor O tristeza? Un día Me tomaste entre tus brazos Y me dijiste muy quedito al oído Esas cosas Que aún guardo en mi corazón Ojalá nunca crecieras Hijo mío Ojalá siempre fueras mi pequeñito Y yo siguiera siendo tu héroe Para toda la vida Imaginar Que siempre tendrás seis años Pero ya ves papá Hoy me arrepiento De todas esas palabras contra ti De mis actos Que tanto te dañaron De tantas noches Que te tuve a ti Y a mamá en vela Por no llegar de la fiesta De las mentiras Mal armadas Con tal de no escuchar Tus sabios consejos De recordar Cómo te humillaste Varias veces frente a mí Con tal de que yo tuviera Esa falsa razón De pisotear tu dignidad Con mis gritos y reclamos De cientos y cientos de reproches En contra de ese cariño incondicional Mírame ahora papá Sentado en una sala de hospital Lleno de angustia Esperando noticias Sobre la salud de mi hijo Ese Al que yo iba a educar Mejor que tú a mí Sí También él se sintió grande Y a pesar de mis consejos Decidió no escucharme Y hacer su propia vida Como lo hice yo Le pido a Dios Que me ayude Y a ti Mi gran héroe de siempre Que ojalá Me hayas perdonado Todo Me costó mucho tiempo Dolor y sufrimiento Pero después de tantos años Logré entender Que por fin Temé papá Más de lo que yo creía ¿Qué razón tenías papá? La solución para nuestros problemas Está en Dios Levántate Y ve a Nínive Aquella gran ciudad Y pregona contra ella Porque ha subido su maldad Delante de mí Dice la palabra del Señor En Jonás 1.2 La Biblia Cuenta la historia de Jonás Un siervo del Señor Que aunque desobediente Terminó haciendo la voluntad de Dios En sus tiempos Jonás Fue enviado a una ciudad Llamada Nínive Donde la maldad Era tanta Que había llegado A la presencia de Dios Al igual que en Nínive Hay muchas ciudades Hay muchos pueblos Muchos países En donde la maldad Del hombre Ha llegado a niveles Nunca antes vistos Donde los valores morales Ya son un cero a la izquierda Donde la existencia de Dios Es puesta en duda Por muchísima gente Y basándose En esta última Y afincándose Aún más En el popular dicho La vida Es una sola Y hay que gozarla Creen Estar en lo correcto Y no es así La maldad Hizo que el ángel Más hermoso del cielo Fuese destituido Por la gloria de Dios Y esa misma maldad Está presente En el corazón De muchos hombres De muchas mujeres De niños Y hasta de ancianos Es la maldad La que ha estado Por mucho tiempo Acabando con nuestra sociedad Con la juventud Acabando Con la humanidad Leyendo la Biblia Nos damos cuenta Que la maldad Ha estado presente Desde los inicios De la humanidad Hasta nuestros tiempos Hoy en día La maldad Es tanta Que ya la delincuencia No tiene respeto Por la vida ajena En nuestro país Semanalmente Muere una cantidad Impresionante De personas En manos De la delincuencia Hay autoridades Y leyes Que rigen Nuestra sociedad Pero al parecer Nadie Nadie Las toma en cuenta Y vivimos En un total Desorden Ante esta situación Muchos Se preguntan ¿Dónde está Dios? Así es ¿Dónde está Dios? Solo lo preguntamos Y estamos cayendo Equivocadamente En la idolatría Ignorando por completo Lo dicho por el mismo Dios En su palabra No hagan ídolos Ni imágenes De nada Que esté en el cielo En la tierra O en lo profundo Del mar No se arrodillen Ante ellos Ni hagan cultos En su honor Dice la palabra Del Señor En Éxodo 20 Del 4 al 5 Ante este versículo Te pregunto ¿Qué vemos hoy en día? Casos como este Se repiten constantemente Y llevándolos A la luz De la palabra Nos damos cuenta De que nuestra sociedad Está de espaldas A Dios Por este motivo Es que últimamente Vemos cosas Que antes No se veían En nuestra nación La idolatría Se ha elevado A niveles Exorbitantes El país Está dividido Apoyando Y confiando Ciegamente En hombres mortales Con errores Con errores Con defectos Pues somos humanos Y lamentablemente El confiar en hombres Es condenado Por la Biblia Así ha dicho Jehová Maldito el varón Que confía en el hombre Y lo dice Y lo dice su palabra En Jeremías Diecisiete Cinco Lamentablemente Hay mucho pueblo De Dios Dormido Hay mucho pueblo De Dios Llevando una doble vida Cayendo en religiosidad Haciendo las cosas Por monotonía Muchos Han perdido El primer amor Hoy en día La iglesia del Señor Llama a lo malo bueno Y a lo bueno malo Hoy en día La iglesia Ha dejado a su Señor A un lado Cayendo en el terreno Del enemigo Iglesia Tenemos una gran responsabilidad Delante del Señor Y hay que cumplirla Nuestra nación Y nuestra sociedad Va a mejorar Únicamente Con la ayuda de Dios Y esto Va a cambiar En el momento En que nos humillemos Delante del Señor Y llevemos Una vida agradable Delante de sus ojos La salida A nuestros problemas Está en nuestras manos Si se humillare mi pueblo Sobre el cual Mi nombre es invocado Y orare Y buscar en mi rostro Y se convirtiere De sus malos caminos Gracias por ver el Jesús